Qué bueno que les pusieron un alto a los taxistas porque ellos no son los dueños de las calles y alguien tenía que hacérselo saber. Externó el expresidente de la Barra de Abogados Benito Juárez, Mario Pozo Riestra, al mismo tiempo que destacó que tanto la conducta del abogado que valió como la del taxista agredido fueron inadecuadas, imprudentes y no se justifica una agresión física. Bueno, la verdad yo considero que ambas conductas, ambas, tanto la del abogado como la del taxista, el operador del servicio público, pues son totalmente inadecuadas. La verdad es que se excedió el taxista en su vocabulario y en su trato y desde luego, bueno, el que el abogado portara un arma, nosotros desconocemos si esa portación era legal o ilegal, ¿verdad? Porque eso no se ha dado a conocer. Si no sabemos si era un arma de las que la ley permite que como mexicanos cualquiera podamos poseer y algunos inclusive la puedan transportar de acuerdo a su actividad o de acuerdo a algún permiso que ellos pudieran tener si están afiliados, por ejemplo, a algún club de caza y tiro y pudieran tener esa oportunidad de traerlo. Pero se ve con toda claridad que la intención del abogado y no por defenderlo, pues no era agredirlo, sí, él ya se retiraba, si se dan cuenta, a través del video, sí, y yo ni lo conozco al abogado, pero el taxista siguió ofendiendo y siguió insultando. No, eso tampoco justifica desde luego el que él haya sacado el arma y haya disparado, pero sí nos deja ver de manera clara que la intención no era lastimarlo, era asustarlo. Aún a pesar que él le decía que le disparara, pues le pudo haber disparado al cuerpo y le hubiera dado con toda facilidad por la cercanía que existía entre ambas personas. Más sin embargo, él trató de asustarlo con la desafortunada ocasión de que le rebotó, ¿no? Sí, entonces, bueno, la drenadina, digo, no se justifica, ¿verdad? Pero trato de entender por qué lo hizo. Sí, o sea, fueron ambos, creo que fueron imprudentes, ambos creo que tuvieron un comportamiento inadecuado. No se justifica desde luego una agresión física, pero tampoco se justifica una agresión verbal. O sea, el hecho de que ellos sean un gremio grande en nuestra entidad, pues no implica que a las personas, porque a todos, a todos les aseguro que en alguna ocasión nos ha ofendido un taxista. ¡Suscríbete al canal!